Buenos días, te invitamos a preparar una taza de café. Una taza de café es mucho más que una deliciosa manera de empezar el día. Es un viaje sensorial por todas las regiones del Perú y todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecernos. En el Perú, un café no es solo un café, es muchos cafés. Por ello, hemos creado Cafés del Perú. Una marca que busca dar a conocer con orgullo nuestros cafés para incentivar su consumo nacional e internacional. Los cafés del Perú son el revalo de una tierra generosa y las manos sabias de mujeres y hombres que dejan toda su pasión para entregarnos productos sostenibles y de altísima calidad. Ahora cuéntanos, ¿cómo preparas tu café? Cafetera gota a gota. Inicia tu día. Sirve el café. Siente los aromas envolventes. Paciencia, ya casi está listo. Disfruta una buena taza de café. Gracias. 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 Gracias.